bueno vamos a hacer la liberación de este bello ejemplar mire lo viene morrudo viene morrudo mire el morrito acá gracias eres qué belleza de animal mire los colores que tiene la pesca no significa que tenga que ser grande o pequeño pescas pescas y tomar un macho de mojarra de pesa de esa quebrada hermosísimo